La gente se copó mucho, muchos preguntaron si iba a salir, si no, y cuando les dijimos que nos íbamos a arriesgar, y que la verdad que gracias a Dios salió, porque cuando salimos desde Posadas, yo por lo menos soy de Santa Rita, estaba lloviendo, estaba lloviendo bastante, y desde Villacabello también, entonces nos mandamos con fe, y sí, no llovió, pudimos hacer el fuego, por sobre todo, pudimos secar la leña, y por ahí nos acompañó del todo el tiempo, pero gracias a Dios pudimos hacerlo. ¿Cómo surge la idea de venir a hacer el almuerzo solidario aquí a Garpa? Surgió también porque muchas veces las iglesias expresamos que amamos, que Dios es amor, pero muy pocas veces lo vivimos, y esta vez dijimos, bueno, o sea, está la pandemia, pero no nos podemos reunir, pero sí podemos hacer esto, que es solidario, podemos ayudar a gente que por ahí no la pasó bien en la pandemia, y bueno, también nos une a nosotros, y también hacia las demás personas, y podemos demostrar eso que por ahí lo decimos con tanta teoría, de ese amor por ahí tan teórico, tan de clase, y nunca demostrado. ¿Cuántas porciones van a repartir hoy, y qué van a almorzar? Bueno, vamos a almorzar un guiso de arroz al disco, es muy variado, sin carne, sin carne, nuestra denominación en sí, por lo que es salud, recomienda por ahí abstenerse de carne, no es un pecado, no es prohibido, pero recomienda abstenerse. Entonces, como representamos a la iglesia también, decidimos hacerlo sin carne, pero muy variado, con verduras, tenemos papas, zapallos, cebollitas, la gente de la iglesia, y tanto los que no son, se coparon, las donaciones, es más, sobraron, entonces podemos hacer el menú, estaba preparado para 300 personas, pero incluso superamos, así que lo que sobre lo vamos a dejar para la gente también. Además del almuerzo, ¿van a estar entregando algunas donaciones de ropa y de abrigo? Sí, 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 pudimos recolectar mucha ropa, también clasificarla, gracias a Dios, quiero agradecer a Laura también que se tomó, y otra gente que por ahí no recuerdo el nombre, pero agradecerles que se tomó el trabajo, el laburo de limpiar la ropa, de clasificarla, de empaquetarla, agradecer a ellos que dieron una mano increíble en eso, porque muchas veces no podemos estar en todos, en todas las cosas, y bueno, ahora terminaron de clasificar también las cosas, y estamos esperando que venga la gente para repartirlo. Bien decías que sobró un poco de mercadería, ¿se tiene en mente hacer otro almuerzo? Bueno, por ahora, ahora estamos viendo que la gente que colaboró, que participó, se copó, y es más, sobró, ¿no? La idea era hacer esto de prueba y después planear con tiempo, así como lo hicimos con esto, y ver si hay posibilidad de seguir haciéndolo, no solo acá, pero en otros barrios. Y bueno, y con lo que sobró, lo planeado, no es guardarnos porque es papa, algunas cosas, es cebolla, por ahí lo que tenemos que sobró ahí, que está en bolsa, agarramos y lo repartimos a la gente. Para otras donaciones, ¿cómo pueden hacerse para comunicarse con ustedes, para entregar ya sea abrigos, mercaderías? Bueno, para otras donaciones pueden contactarse en Instagram, puede buscar cuap-posadas y nos buscan, nos escriben, con mucho gusto vamos a estar comentándoles cuándo sería un próximo proyecto que tengamos, cuándo podríamos estar recibiendo esas donaciones y también qué es lo que necesitamos, porque muchas veces te dicen, yo te traigo una bolsa de papa, pero por ahí ya tenemos la bolsa de papa, entonces está bueno que se comuniquen y así organizamos todo bien. Este terreno que ustedes pueden ver acá fue donado hace tiempo por la municipalidad, la municipalidad lo cedió a la iglesia dentista exclusivamente para la construcción de un instituto, como los institutos dentistas Mariano Moreno y Altagracia, bueno, a futuro se planea poner un instituto aquí para los chicos, para de nivel primario, a nivel inicial y este terreno, bueno, en este momento, como ustedes ven, estaba sin poder ocupar, sin poder construir, entonces aprovechando esta acción, también se empezó a hacer construcciones, se puso un poste de luz, se está haciendo una bajada y a futuro la idea es poner un cuidador o una familia aquí para que pueda cuidar el terreno, evitar usurpaciones a futuro, entonces básicamente la idea es marcar el terreno, es muy grande y tener ya listo el terreno para que en un futuro próximo podamos tener una escuela también aquí para los chicos del barrio. A raíz de eso también surge lo que es el almuerzo solidario y las entregas de donaciones de ropa, también abrigos, ¿por qué no? Sí, el pastor Franco Postigo, quien está a cargo de toda esta zona, nos comentó que el terreno estaba y dijo, miren, enfrente hay un barrio muy humilde, necesita colaboraciones, nosotros dijimos, bueno, podemos juntar donaciones, podemos juntar comida, hacemos un almuerzo, averiguamos los protocolos, tuvimos contacto con el intendente, con la policía local, hoy temprano estuvo acompañándonos la policía para ver que todo esté en orden y gracias a las donaciones de los hermanos, todo lo que ustedes ven, el agua se trajo, las maderas, todo para mantener la higiene, los alimentos, cómo se están tratando, las personas que están trabajando, todo voluntarios, todo absolutamente voluntarios y por iniciativa del centro universitario es aprovechar el almuerzo y ya ir, que los vecinos vayan conociendo un poquito de lo que a futuro queremos ir pensando en este lugar.